TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El departamento recibió a 215 ciclistas de Colombia para la versión número 39 de la Vuelta a Boyacá, que reunió a los máximos exponentes del pedal como Movistar Team América, EPM UNE y el Team Boyacá es para vivirla. El ciclista Diego Ochoa del equipo EPM ganó el pasado viernes 23 de junio la tercera etapa de la Vuelta a Boyacá, con un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 30 segundos, en un recorrido de 125 kilómetros entre Tipacoque y Busbanzá. En la general se mantiene como líder con un tiempo de 8 horas, 54 minutos y 14 segundos, seguido por Heiner Parra a 22 segundos y John Martínez a 24. El sábado 24 de junio se llevará a cabo la cuarta etapa, una contrarreloj entre Paipa y Palermo, con 12 kilómetros de distancia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.